El combate para decidir el rey de los felinos estuvo reñido, pero al final tuvimos un ganador. Cuesta imaginar qué combate podría estar incluso por encima del de los felinos. Pero si nos fijamos en el reino animal, tenemos a dos que sin duda podrían estar a la altura, o quizás por encima. Hablamos del oso, un animal muy grande y peligroso. Y el gorila, otro animal que es a la par, grande y peligroso. ¿Pero cuál de estos dos grandes animales es el más fuerte? Comencemos por ver las características del oso. En concreto, el oso grizzly. Estos osos, de color marrón, suelen pesar entre 130 y 360 kilos. Incluso han encontrado alguno que pesaba más. Tienen una longitud media de 1,98 metros. Poseen unas patas traseras muy poderosas, que les permiten correr hasta 55 kilómetros por hora. Este oso, en concreto, tiene unas garras más grandes que el resto de los osos. Sobre su espalda, tiene unos pelos plateados, como si fueran canas. Y en su espalda también, posee un músculo, que suelen confundir con una joroba. Pero, en realidad, le sirve para arrastrar a sus presas. A su favor, tiene la fuerza bruta, que es realmente devastadora. Al gorila le costaría mucho tumbarle, ya que es muy pesado. Además, su pelaje y la grasa corporal le protegen muy bien. A diferencia de su rival, el oso es más lento, y algo muy importante. No es, ni por asomo, tan inteligente como el gorila. Solo es capaz de utilizar su cuerpo para luchar. Ahora, pasemos con el gorila. En concreto, el gorila oriental, que es el primate más grande del mundo. Estos gorilas miden de altura 1,76 de media, y pesan un promedio de 163 kilos. Pero se han llegado a ver hasta más de 250 kilos. Sus brazos son más largos que las piernas, lo que le permite balancearse bien. Y es el motivo por el que caminan sobre sus nubillos. El gorila, a diferencia de el oso, peleará con todo lo que pilla a su alrededor, ya sean piedras o palos. Ya que es mucho más inteligente que su rival, y esa es una ventaja grandísima. También pesa mucho, así que el choque de fuerza sería brutal. Pero tienen algunas desventajas, y es que no tiene tanta grasa corporal como el oso. Así que está expuesto a los zarpazos del oso grizzly. Puñetazos contra zarpazos. Esa sería la pelea si el gorila no encuentra nada a su alrededor para enfrentarse al oso. ¿Quién es el ganador de este desafío de fieras? Pues al final, si fuera una pelea sin nada de por medio, el oso sería el ganador. Y es que por naturaleza, viene dotado de armas para acabar con sus presas y oponentes. El gorila, a pesar de ser mucho más listo, no es un carnívoro. Y aunque hay especies muy agresivas, la naturaleza podríamos decir que da por ganador al carnívoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!